Chicos, chicos, suscríbanse, riequen su like y nos comerá el dinosaurio, ayuda, suscríbete ¡Suscríbete! A un casero, lo hice yo, además se me invitó a la guancho y no sé ni siquiera dónde está Ay, yo estaba con... ¿Le sentimos? ¿Con qué? No, no, nada, con nadie ¿Ustedes? ¿Están ocultando algo cierto? Oigan, no, 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 yo no digo nada, tranquilo Bueno Aparte ella es muy envidiosa ¿Envidiosa? Sí, sí, sí ¡Oye, te escuché! Ah, guancho, llego sin responderme toda la mañana Porque no me dijo nada, ni siquiera me dijo buenos días Solo quiero que me diga, hola princesa, ¿cómo está todo? Y nada, no me escribió nada Hoy es el peor día de todos ¡Es el peor día! ¡Es mi mamá! ¡Por qué tarifú está la vida! Voy a pararme No voy a dejar que la tristeza me empujara Coma, guancho, si vas a estar haciendo tus cosas Quédate tú sola porque yo voy a tener un día cándido Voy a tener un día maravilloso por mis propios inmedios Así que voy a prepararme algo de desayunar Puedes hacer una zanahora A ver si hay alguien en el parque porque hacer un... picar una zanahora yo sé... ¡Está dólar y flaco! Voy a preguntarle dónde está guancho A ver, voy a ir Voy a ir a preguntarles ¿Qué tal? Hola, 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 hola Y así se hace un ritual, ¿sí ves? Y luego colocas un carnero y le haces así ¡Santa! Y se lo come Así lo hacíamos en el polio azul Para que... ¡Muchas más! ¡Muchas más comida! Chicos, ¿quieren algo de desayunar? No, ya comimos, gracias No, gracias Vale, pues igual tenía un pastel de zanahoria con chocolate caliente Por si cabe... de postre, del postre Guácala, ¿no, dolas? Qué feo Mejor yo te invito a un sándwich blanco ¡Oh, eso sí está bueno! Sándwich de cordero, ¿verdad? Allí vienen unos mejores Pero si esos sándwiches sienten todo feo Será flojo en el estómago Pero solo a ti Ah, pues siempre me dices todo algo muy sencillo Ustedes lo tienen de hierro ¡Claro! Por supuesto, es que somos mejores Pero a un casero, lo hice yo Además se me invitara a Guancho y no sé ni siquiera dónde está Guancho está con... ¿Le decimos? ¿Con quién? Eh, no, no, nada, con nadie ¿Ustedes están ocultando algo cierto? Oigan, no, 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 yo no digo nada, tranquilo Bueno Aparte ella es muy envidiosa ¿Envidiosa? Sí, 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 sí Oye, te escuché ¿Qué? ¿Qué? Si no quieren ver las pantallas que yo hago Está bien, yo me iré Bueno, hasta luego Adiós 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 Miren lo que me hizo Blanco y Dola Ahora me hicieron la ignoración Hijo Chusine sin recorrerse Tendré que comerme este pastel yo sola Todo el mundo comete Una carita triste por la catalucia que parece que se quedó sin amigos Tristeza Ahogaré mis pernas en una Coca-Crab Pero voy a llevarles No se pueden aguantar las ganas de una Voy a invitarle a una porque igual como tengo tres Esta sí quiere funcionar Ahí ya ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Ay, no, cuidado! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hola, chicos! Volvió, 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 Dola Es que pensaba yo tomarme unas Coca-Crab Frías Yo sola Pero digo, tengo tres ¿Por qué no comparto una con mis amigos? ¡Fríos! ¡No, ni moques! ¡Ni moques! ¡Calientes! ¡Uy! ¡Ah! Tenemos que pasar, Cata ¡Qué pena! Es que ya tomamos ¡Son frías! ¡Fríos! ¡Están frías! ¡Y hay de sabor a uva edición limitada! ¡Mira, Dola, qué bonito árbol! ¡Oye! ¡Mira, mira, qué bonito árbol! ¡Está por allá! ¡Es más! ¡Sí, está muy bonito! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Qué pena! Quedamos de vernos con Juancho y la... La... La pinta ¡Sí! ¡Vámonos, Dola! ¡Hasta luego! ¡Chao, Cata! ¡Muchas gracias! ¡No aceptaron, mi Coca-Crab! ¡Estoy demasiado sospechoso como para dejarlo así! Creo que voy a seguirnos Creo que sería una buena idea seguirlos Y ver qué plan tienen esos dos entremanos y Juancho Así que voy a descubrirlo a toda costa ¡Voy a seguirles! ¡Ay, ay! ¡Muy rápido que se me pierden! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está mirando la casa de Juancho! ¡Ya metí en la casa de Juancho! ¡Ah, no! A ver, mira Dejó... Dejó este libro, Dola Dijo... Dice Chicos, nos vemos después Voy a salir con... Ya sabes Y esto queda para después Mejor sigan ustedes dos solos sin mí ¿Ok? ¿Entonces vamos a tu casa o qué? Pues sí Bueno Pero entonces nos vamos a quedar dos solos ¿Por qué no quisieran invitarme a mí? Abre Voy a ver qué está Cerremos la puerta No sé qué van a hacer solos ¿Viste el nuevo sitio recreativo que hice? Ahí está Cerrado Sí, está buenardo, Dola Tremendo jacuzzi que tienes acá montado Ten cuidado No te dejas meter hasta allá Que te despellejas, eh No, hasta el fondo no Además Se me... Se me pudre el pelaje Y mira Tengo limonadas ilimitadas aquí No necesitamos que Kata nos invite nada No Y acá tenemos barriles y barriles de eso Y no me invitan Y no me invitan Y van a jacuzzi ¿Escuchaste? ¿Hay algo de acá? La voz como de una niña, ¿no? Sí, pero... Pero se... ¡Ah! ¡Es un gato! Ah, no ¿Qué es eso? Gato perro ¿Qué? Bueno Este gato está ronco Ahora yo vengo aquí a brindar Ah, claro Mira, así Ah, está buenardo El agua por acá Mira, el pijita ¿Por qué no quieres pasar tiempo conmigo? Están en una de esas pijamadas de chico Nada más no te vayas a orinar, ¿no? ¡Qué cochila! No, 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 no Tú tranquilo Espérale, lo hago aquí ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Perfecto ¡Guácala! ¡Ya descansé dolas! ¡Guácala! ¿Eh? No, ya no me... ¿Escuchaste eso? Dijiste guácala Sí, pero parece que hay alguien por acá Mira, mira Me dicen por interno Me dicen por interno Que si hay alguien No ¿Dónde? En ningún lado En ningún lado Las cámaras de seguridad Mírala, mírala bien Mírala bien A ver, a ver, a ver Busquemos Ay, no veía ningún bloque Y encima abrí De más esto A ver, tengo que ir Buscar la manera de salir No están haciendo nada malo tampoco Así que Si me descubren Capaz Capaz se enoja Pues todavía A ver, voy a salir Por la puerta De acá De la casa de Juancho Vale, perfecto Y aquí está la casa de Juancho Así que voy a ver Qué es lo que está planeando ¡Juancho! ¿Juancho? ¿No tiene su PC? ¿Dónde se fue? ¡Juancho! ¡Juancho! ¿De qué estás aquí? No está en ningún lado Y este ático Está bien feo Y tenebroso Menos oscuro ¿Dónde está Juancho? En la casa ¿Será que está con ellos? A ver Así te quería coger ¿Qué? ¿Qué hacías aquí? ¿Dónde está Juancho? Tú eras la que nos estaba espiando ¿Verdad? No ¿Sí? No Yo estaba buscando A mi novio Baco, mira Mira la responsable Yo estoy buscando a mi novio ¡Ella! ¿Pero yo qué? Ella fue la responsable Nos dañó nuestro momento ¿Qué momento? Sí En relajación Estaba humeditando Pero si se abrió en la piscina Y no te está Juancho No, no ¿Me vas a contar con quién anda? Porque me dijiste que andaba con él Yo no sé Tú sabes Juancho Yo lo escuché No, yo no sé nada No, cabrón ¿Quieres que se lo muestre? A ver, a ver Miren, miren En la parte del minuto 6 Más o menos Estaban diciendo No, es que Juancho No podemos llamarlo Porque anda a contar personas Eso Ese no se parece a Blanco No, ese no soy yo Mira Ese no es Blanco Pero ¿Qué lo decías? Ese no es Blanco Ni soy yo No, estábamos allá abajo ¿Qué te pasa? Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y dónde está Juancho? ¿Por qué me viniste la pregunta? Juancho, Juancho Es un espía Se trata anuncia Y de pronto Serán dos espías ¿Y tú crees que Juancho Sea esta Cata? ¿Qué me habla? ¿Qué digo de sí? Oh, sí ¿Qué tal que tú seas Juancho, eh? ¡Miren! ¿Qué tal que tú seas Juancho? Ah, que eres Juancho disfrazado, ¿no? Sí, ay, madre mía Juancho ¿No la quieres colar, eh? Ay, pues a colársela a otro Mi hijo es de Juancho Mi hija ¿Qué te caemos, eh? Casi caemos, eh No, porque los espías usan pelucas Eso tiene sentido para mí Madre mía Aquí están tus espías Ahí tienes Juancho Hasta luego Pero que yo no traigo peluca ¿Y cómo puedo demostrar que se cae tan ocio? La peluca te la va a quitar ¡Ay, pero que no tiene una peluca! ¡El garmetito en la cama! ¿Qué sabe? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo me los cargo! ¡Guancho! ¡Guancho, sal! ¡Que yo no soy guancho! ¡Mentiroso! ¡Y esa rata aquí! ¡Ahora que te... ¡Ahí está! ¡La rabia! ¡Esa rata! ¡Mátala! ¡Me quiere dar la rabia! ¡Oye, Blanco! ¿Está peligroso esta noche? Sí, está muy peligroso Sí ¿Y tú ya quitaste? ¡No, ya no! ¡Ey, yo no traigo ni otra! ¿Cómo les puedo demostrar que se cae tan? ¿Te acuerdas el día que te llevé al veterinario? Porque andabas enfermo Pero Juancho no te quería ya ¡Ah! ¡Eh, nada! ¡Sí, sí, es cata! ¡Ele! ¿Qué? ¿Y su padre? ¡No, no, no! ¡Esta cata de cata! ¿Cómo es que? ¿Cuánto tiempo? ¡Madre! Ahora me lo debes tú a mí Pero diré lo que pasó en el veterinario ¿Dónde está Juancho? Está de vacaciones ¡Ah! ¡Con! ¡Anacleto! ¡Lo tenía que decir! ¡Con Anacleto! ¡Es el primo de ellos! ¡Ah! ¿Por qué tiene tantos primos? No lo sé ¿En Colombia? ¡Pues ya! ¡Pero! 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 Me sorprende que yo no sea primo de ustedes, ¿eh? Sí, ya es todo ¡Cata! ¡Ya! ¡Está bien! Gracias por contarme Era lo único que quería saber ¡Chao! ¿Sigues teniendo las Coca-Cola? ¿Las Coca-Craft esas? ¡No! ¡Venme las tome! ¡Ah! ¡Sí, que las tome! ¡No es mal! Le dijiste mentira ¿Ven? ¡Ven! ¡Sí, mentira! ¡Ah! Pues yo no voy a convertir estas cocas ¿Qué? ¡Eh! ¡No, no, no! Ya no pasó nada ¡Entonces no me voy a... ¡Danos, danos, danos! ¡No, no me voy a contar la verdad! ¡Sí que yo no voy a contar nada! La verdad, la verdad, la verdad Ven, Cata, ya Te vamos a decir la verdad Pero, ¿no? Pues dímela Pero, dame primero La verdad es que yo no sé nada ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No, no! ¡Acompáñate un poco! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Cacheno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo la retraso! ¡Están frías! ¡Pero si me estoy empujando hacia adelante! ¡Ah, perdón! ¡Me tiene que empujar hacia atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Regretos! ¡Ay, me dejes de que suscríbanse para otro video! ¡Abrústos! 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 Gracias por ver el video.